Ser Podcast Se fue a Perú El cine en láser Con Pepa Blaner Mira imbécil Que te den por culo Las series Me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra Me parece que estamos ya a final de temporada, ¿no? Esta sintonía de Aní Garrar indica que estamos al final de la temporada ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Yo soy muy fan de Anparanoia y de esta canción Esta canción es lo más Y viene muy al pelo de lo que vamos a hablar hoy Exactamente, vamos a ser unas zorras en esta sección Bueno, lo somos siempre Pero bueno, lo que vamos a hacer es hablar de la adaptación que presenta Tres Media De la novela de Noemí Casquet, Zorras Es la historia de tres amigas jóvenes en pleno despertar sexual Que deciden fundar el Club de las Zorras para explorar sus fantasías eróticas Sí, Zorras es la primera parte ¿Cuántas veces vamos a decirlo? Las que haga falta Es que yo os estaba mirando porque se os llena la boca Hasta que nos censuren Zorras se puede decir, ¿no? Hasta que sí Bueno, es la primera parte de una trilogía Escrita por la periodista Noemí Casquet Especializada en divulgación sexual La serie sigue a estas tres amigas Que tienen en común las ganas de experimentar Dejar atrás el sexo convencional Y vivir nuevas experiencias Iniciación a prácticas sadomasoquistas Normalización de los juguetes sexuales O probar experiencias homosexuales Son algunas de las fantasías que se lanzan a probar a lo largo de su propia revolución sexual Con un punto luminoso y didáctico Que me he meado en tu habitación, tía Lo siento mucho No te preocupes Que no, que no Que no te has meado Que has hecho Squirt Y eso es una maravilla No pasa absolutamente nada De hecho, hay un montón de gente que intenta hacerlo y no lo consigue Squirt Y eso es normal A ver Normal es como un... No tanto Bueno, Andrea Ross, Mirella Balik y Tay Fati Interpretan a este trío con ganas de experimentar Con ellas hemos hablado de sororidad De la representación de las mujeres reales en la ficción Y de la necesidad de una educación sexual integral Yo creo que falta justo lo que dices, naturalidad Como que hasta ahora el sexo ha sido representado de una forma muy poco realista Y lo que trae Noemi, tanto con su divulgación como con sus novelas Es que el sexo es como real, es torpe, es tierno Es... bueno, hay mucho amor en su forma de comunicar Y eso es lo que hemos intentado también hacer en la serie Que las escenas de sexo fueran más que escenas de sexo, ¿no? Como escenas que cuenten historias al final Porque el sexo, joder, todas... Es que lo decías tú antes, ¿no? Como todas follamos, claro A todas nos atraviesa esa vivencia Y todas nos vinculamos, todas nos enamoramos, todas sufrimos Entonces, ¿por qué no hablar de esto de una forma real y profunda? No he tenido nunca el orgasmo O sea, pero ni masturbándote sola... Es que... es que a ver, cuando empiezo, no sé Me da... me da cosa, me da puro y no... Pero que no te has hecho un dedo en tu vida Y por eso yo creo que no choca Cuando la ves no choca Porque lo que te choca en otras ficciones Es que yo... yo no hago esto O yo no follo así O yo cuando discuto no discuto así Es como que hay un... tono que... no entiendes Entonces yo creo que con zorras no choca porque te ves tan a ti Y con todo, y con todo Incluso con la manera de comer, ¿no? Que no paramos de citar esta escena donde estamos comiendo Y se nos ve con la boca llena Y no se nos entiende Y yo me desabrocho el pantalón Porque me... porque me peta la tripa Porque acabo de comer Entonces, partiendo de esa base Si también la trasladamos al sexo Todo es mucho más como en la vida real De verdad, ¿sabes? Esta es la típica calienta Se creerá que le van a dar más propinas Por ir zorreando con todo el mundo El tema no es que desaparezca Porque gente del Pleistoceno va a ver siempre El tema es cómo nos colocamos nosotras, las mujeres, ¿no? Yo creo que hay algo que ha cambiado mucho Yo cuando ahora... Gente con la que comparto espacio Hace una broma machista Yo ya no me río Y creo que ahí está el cambio Porque la broma machista va a estar siempre El tema es cómo nos colocamos nosotras Antes hacíamos... Y ahora hacemos... Perdón, tú sabes que eso está mal, ¿no? Entonces yo creo que ahí reside el cambio Cada vez hay menos achantarse Y más... Perdona, no Yo voy a decidir lo que es esto Y si practico mucho o poco sexo Me da igual Tú no eres quién para decirme a mí Si eso es ser una cosa u otra O sea, me da igual En plan, yo lo practico y ya está Creo que lo importante es centrarse en Cómo lo practicamos Y lo saludables o no que seamos Y en los vínculos afectivos que tengamos Creo que ahí está la lucha Y ahí es la dirección Que se estoy hablando, joder Zorras de mierda Pues sí, somos unas zorras ¿Lo has adivinado? Anda y vete a tomar por el culo Que te pires El gran cambio es irnos hacia la infancia Que esto asusta mucho Porque sexualidad y infancia Nos da mucho susto Todos nos ponemos muy nerviosos Pero es muy importante La educación sexual en la infancia La prevención de abusos sexuales Porque solo así Vamos a poder tener adolescencias Más libres, más conscientes Y esto está demostrado en los países Donde hay educación sexual En la primera infancia De repente Aparte de perder la virginidad más tarde Hay menos violaciones Hay menos agresiones Y hay mucha más consciencia Entonces Que no nos dé susto Yo creo que lo más importante Es perderle el miedo Mira, que yo vivo la vida Como me da la puta gana Sin darle explicaciones a nadie Pero aunque no quieras Tendrás que darlas, ¿no? No, o sea A tu jefe A tus padres A tu pareja Puyo paso de parejas, vamos Además que yo tengo una regla Con los tíos No repetir ¿Y si te gusta mucho alguien? Pues se me pasa con el siguiente Que soy una zorra ¿No te acuerdas? Chicas Hay que probar cosas nuevas Eso es lo que yo quiero Probar cosas nuevas Por eso he venido a Madrid Lo importante que es la representación De cuerpos no normativos De, bueno, es que de todo tipo, ¿no? Y de legitimar que este tipo O sea, todos los tipos de cuerpos Son merecedores de sexo De belleza De ternura No solo los cuerpos A los que estamos acostumbrados A ver en dirección, ¿no? Y yo creo Me abandono mucho de esto Porque para mí es muy importante Representar en esta serie Una de las partes De cuerpos no normativos Porque para mí cuando era pequeña Hubiese sido muy importante Ver a alguien como yo en la pantalla Ver a alguien como yo Teniendo sexo, ¿no? Creo que es una de las grandes apuestas Súper necesarias Nosotras tenemos El Zorras Club ¿Nuestro grupo? Sí Podríamos convertirlo en un club, ¿no? El Club de las Zorras ¿Y nuestro club tiene reglas? Sí Y la primera es Que debemos ayudarnos Unas a otras A cumplir todas las fantasías Guay Y será nuestro objetivo Cada fin, ¿eh? Y juntas ¿No? Así no nos pasa nada Eso tiene que ser una norma también Juntas Yo no quiero romantizar a las mujeres Porque hay mujeres hijas de puta Obviamente Pero en este caso Sí que es verdad Que yo he percibido Que había mucho cuidado Y esto podría También se ha dado En los hombres Me refiero El jefe El director de producción Era un hombre Y yo no he visto nunca Un director de producción Cuidar tanto A un equipo Como Alex Millata ¿No? Entonces No es que solo Hay habido mujeres jefas De departamentos Sino que había una energía De cuidado Los cuidados estaban en el centro Y esto modifica todo Porque hace que la gente Sea feliz Que las necesidades Estén cubiertas Y que la peña Quiera ir a trabajar Y esto es muy importante Porque esta cosa De que los entornos laborales Sean hostiles Y que haya esta cosa Como de la disciplina No sé qué De verdad O sea ya está ¿No? Yo quiero ir a trabajar feliz Y quiero conocer a mis compañeros Saber cómo están Y poder hacerme cargo de esto ¿No? Esa energía es la que luego Desciende a toda A todo el equipo ¿No? O sea Hablamos ahora De un escalofriante Caso real El de una joven de Elche Que fue captada Por una secta En 2017 Su historia Ha llegado a Disney Plus Con la serie documental 548 días Captada por una secta Patricia Aguilar Tenía 16 años Cuando cayó en las redes De un supuesto gurú Que conoció en internet Y con el que huyó a Perú Cuando cumplió la mayoría de edad Después de tomar el dinero Del negocio familiar Según este Patricia Era una de las reinas Elegidas para repoblar Perdón El mundo Cuando llegara El apocalipsis A partir de aquí La familia comenzó Una investigación A los dos lados del océano Para recuperar a su hija Una historia Con tintes de thriller Narrada en primera persona Por sus propios protagonistas El mundo tal y como lo conocíamos Iba a desaparecer Porque él era el Cristo Redentor Y él se iba a encargar De acabar con el 95% De la humanidad Durante el apocalipsis El apocalipsis Son sucesos como Caída de meteoritos Tsunamis Terremotos Y los más importantes Eran una pandemia Y la tercera guerra mundial Nuestro cometido Como sus reinas Era repoblar la tierra Teniendo el mayor número De hijos posible Y la alquimia sexual Era la base de todo El gran atractivo De la serie Es el testimonio De la propia Patricia Aguilar Que habla por primera vez Ante una cámara Desde que fue rescatada Para documentar la historia El equipo ha contado Con entrevistas exclusivas Acceso al sumario judicial Del caso A múltiples conversaciones De Whatsapp Y Messenger De los protagonistas Así como a vídeos Y fotografías Y se basa en el libro Hágase tu voluntad Que la periodista Vanessa Lozano Escribió Compañera mía Del instituto ¿En serio? O sea, un total Vamos, un honor Bueno, bueno Estamos aquí Juntando Juntando todo Los creadores De 548 días Son Olmo Figueredo González Quevedo Y José Ortuño Con ellos Ha hablado Dani Impresiona ver En el documental A la propia Patricia Hablando de todo aquello Que le pasó De cómo se introdujo Sin darse cuenta En un mundo de violencia Uso de drogas Para anular su voluntad Y el sometimiento A un hombre Que abusaba sexualmente De varias mujeres Los creadores Tenían muy claro Que sin su testimonio No había documental Te diría que lo más difícil No fue tanto el archivo Como encontrar el momento adecuado Para que Patricia Pudiese hablar Este documental No tenía más sentido Si Patricia Y Maggi No estaban preparadas Para dar su punto de vista Y bueno Fue laborioso Fue lento Tuvimos que crear Esa relación de confianza Con ellos Y sobre todo Establecer Un sistema Que a ella Que a Patricia Y a Maggi Le evitase sentir Que estaban siendo Cuestionadas Como si fuese una entrevista Con cámaras Con focos Por eso diseñamos Un escenario De hecho En el que Patricia y Maggi En ningún momento Dieron ni cámaras Ni focos Ni nada Los directores Ponen de manifiesto La vulnerabilidad De los menores En los tiempos De la era digital Y de qué manera Se encuentran expuestos A sufrir todo tipo De abusos A través de la red Pero también Dejan muy claro Que cualquiera En un momento de debilidad Puede caer en las garras De una secta Yo soy de esos Que pensaba Que eso no me va a pasar A mí Pero cuando Te mentes en ello Cuando lo estudias Cuando profundizas Y te das cuenta De que al fin y al cabo Patricia y su familia No era más que una familia Absolutamente normal Eran personas Totalmente normales Que tuvieron Un momento de debilidad Y este individuo Lo aprovechó Para introducirse ahí Y llevarse a Patricia Te das cuenta De que todos Podemos pasar por ahí Todos podemos perder Nuestro trabajo Una ruptura sentimental O la muerte de un familiar Nos puede crear Un momento de debilidad Que es lo que esta gente Aprovecha para No solamente En el sentido religioso O espiritual Que es como fue El caso de Patricia Sino que Con cualquier otro tema Pueden mostrarte Su mano Y decirte Ven conmigo Que yo te puedo ayudar A superar ese gache Por el que estás pasando Y puede ser cualquier cosa Y en ese sentido Todos somos vulnerables De poder acabar En un grupo sectario La familia de Patricia Junto a varias organizaciones Luchan ahora Por un cambio legislativo En España Que introduzca El delito De persuasión coercitiva El captor De la protagonista Solo fue juzgado Por trata de personas Oviando el maltrato psicológico Que indujo A sus víctimas Patricia fue Secuestrada Psicológicamente Es verdad que Entendemos muy claro Cuando hay un secuestro físico Pero el secuestro psicológico Nos cuesta más verlo Necesitamos Que haya Un cambio legislativo En este país Y en otros países Para que se Para que se entienda Que la persuasión coercitiva Es un delito Y darle herramientas Tanto a los jueces Como a las fuerzas Y cuerpos de seguridad Del estado Para que puedan Afrontar Este tipo de casos El delito De él Aparte De la trata de personas Debió haber sido también El de La persuasión coercitiva Tiene que haber un cambio Cuentan además Que la idea De llevar esta historia A televisión Surgió cuando ambos Se encontraban trabajando En el estado Contra Pablo Ibar Y en plena producción De La trinchera infinita Y que tuvieron muy claro Desde el principio Que Disney Plus Era la plataforma adecuada Para distribuir Este thriller familiar Desde hace mucho tiempo Vengo buscando Esas historias Como muy luminosas Sobre todo más en femenino En el año 2018 Nosotros estábamos inmersos Todavía en la producción De La trinchera infinita Y yo recuerdo Una conversación Que tuve con mis dos niñas Y mis dos niñas Me dijeron Oye papá Está esto estupendo De que trabajes tanto Y sobre todo Que disfrutes tanto De lo que haces Pero porque no haces Historias para nosotras A mí eso me marcó Enormemente Y entendí que tenía Que hacer temas familiares Pero claro Como haces true crime Que conectes con la familia Y de repente Y de repente esta historia Tenía todos los elementos Todos los ingredientes Para ser una historia Que pudiesen ver padres Con hijos Hijos adolescentes Obviamente Porque es una historia Que creo que alerta No solamente De los peligros De internet También de los beneficios De internet De los problemas De las redes sociales Pero también Un poco De la importancia De entender Que hay muchos Chalos ahí fuera Esperando La ocasión Para que en un momento Tuyo de vulnerabilidad Tenga Seas adolescente O seas adulto Te puedan captar El documental No pasa por alto El papel de la prensa En esta historia Hemos visto ya En otras series Como los medios Pusieron el foco En los casos De las niñas del Cáser O en Marta del Castillo Con cierto amarillismo En este caso El trabajo de los periodistas Fue clave Para encontrar a Patricia Gracias a la paciencia De la familia Y el trabajo de la policía En este caso La prensa Fue fundamental Y fue una herramienta Que al fin y al cabo La familia Quiso Quiso emplear Para sacar a la luz A este personaje Y en este caso Yo creo que Tanto Patricia Como la familia Están muy agradecidos A la labor Que hizo la prensa En este caso A fin de cuentas También fue una periodista Vanessa Lozano La que finalmente Escribió ese libro Sobre la historia Y fue una de las primeras Que sacó en portada El caso Y eso fue Muy importante Porque precisamente Lo que buscaba Este captor Steven Era ocultarse Que no los encontrasen Y que Los medios Los sacasen a la luz Sacasen su imagen Constantemente En prensa escrita En televisión Es lo que hizo Que se pusiera nervioso Y empezara A cometer errores El cine en la ser Con Pepa Blanes El cine en la ser Suscríbete al cine en la ser Escúchanos en directo en la ser Los sábados a las 7 y media De la mañana Y los domingos A las 3 de la madrugada Cadena ser La radio Los sábados a las 3 de la madrugada Los sábados a las 3 de la madrugada